¿Qué es San Carlos? Por eso nos hacemos 120 kilómetros tres veces por semana, pero realmente estamos totalmente agradecidas de APRID. ¿Qué significa APRID en el acompañamiento a los padres? Significa un montón, estimularlos, ayudarlos, acompañarlos, tanto a los niños como a los padres. Sentirme muy agradecida y realmente cuando llegué acá me recibieron con las puertas abiertas, nunca tuve algún problema. Y bueno, agradecer a APRID totalmente.